Los días 20 y 21 de junio, AgroRadio estará presente en el 14º Foro Nacional de Caprino, en Jerez de la Frontera. Patrocina Asociación Cabra Andalucía y Asociación La Huerta de Europa. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. 13 y 32 minutos de la tarde. Bueno, pues seguimos aquí en la ciudad de Jerez de la Frontera, seguimos en este foro nacional, 14º Foro Nacional del Cabrito. Y bueno, pues ahora estamos con dos miembros de la misión inversa. ¿Qué dirán? ¿Y eso qué? Pues es muy sencillo. Hay, en este caso son productores de cabrito o de caprino en Brasil. Y vamos a darle los buenos días a Daniel Benítez. Daniel, buenos días. Muy buenos días, un gusto, muchas gracias por el momento de poder intercambiar alguna experiencia entre nuestros países. Un gusto. Vamos a darle también los buenos días a Antonio Felinto. Antonio, buenos días. Buenos días, buenos días a ustedes que nos oven. Tenemos el prazer de estar aquí, de ser invitados a compartir esta misión y poder discutir los problemas inherentes a la caprino en la cultura. Bueno, pues vamos a hablar de los problemas no, aquí. El compañero ha dicho que son situaciones a resolver. Es lo mismo, pero con otro nombre más bonito, más elegante. Mucho más bonito y principalmente más optimista. Ah, o sea, de verlo como desafíos a vencer y oportunidades a crear. Bueno, pues vamos a hablar de cuál es la situación que tiene el cabrito o la cabaña caprina en Brasil. Bueno, nosotros tenemos 22 millones de animales caprinos, muchos de ellos ya con procesos de razas de núcleos definidos. No tenemos razas autóctonas como ustedes, en número significativo, son núcleos muy reducidos y cada vez menores, porque no presentan un producto final que sea atractivo. Entonces, las razas nuestras de producción son razas exóticas, ya naturalizadas después de muchos años. Tenemos los dos sectores, el productor de carne y el productor de leche, pero realmente el que tenemos más organizado es la producción de leche, que está concentrada en una región específica de Brasil, que es el nordeste, la región nordeste. Brasil son cinco regiones grandes, macro regiones, y el 95% de la población caprina está concentrada en la región nordeste. La leche, me dices que está organizada, pero la carne no. No, no es que esté organizada la leche, la leche está más desarrollada. En la carne, claro, ¿en qué sentido? Hay una producción ya de determinado volumen que llega a través de algunos subproductos a mercado, pero la carne está en un momento mucho más de inicio, de no encontró todavía qué nichos de mercado puede realmente atacar. Daniel, ¿el consumidor brasileño tiene economía para poder pagar un precio justo de la carne y de la leche del caprino? Yo te lo digo de la leche, por ejemplo. De la leche tiene dos destinos. Un destino más social, que son los programas que los gobiernos adquieren una cuota para distribuir en la merienda escolar, y el otro es un producto de alta calidad. O sea, no hay un nicho intermediario. O es realmente para atender una necesidad social y de alimentación, y la otra es para productos de alto mercado. Y hay mercado, o sea, hay consumidor que tiene disponibilidad. En cualquier sociedad, cualquier sociedad del mundo, se calcula que 3% de la población no mira precio, lo que mira es calidad para atender su demanda. Si haces 3% de 200 millones, son 6 millones de personas que tienen poder adquisitivo. Entonces no hay problema eso. Eso no es problema. Casi que falta entonces producción, ¿no? Sí, no tengas más duda. Por algo que entran los quesos españoles y entran los quesos holandeses. Nosotros encontramos donde vivimos muchísima más facilidad de un queso holandés o español. Por ejemplo, no tengo queso español de cabra, pero tengo de ovinos. El queso manchego lo compro igual que lo compro ustedes aquí. Y queso holandés de cabra entra con una fuerza tremenda. Y nunca, nunca hay sobra de producto. Siempre la demanda es mayor. Entonces, el consumidor brasileño, ¿sí le gusta la carne o el producto lácteo del caprino? ¿O le gusta más el de la vaca en este caso? No. Primero se entró con la leche caprina, que era algo para gente que no tuviera tolerancia. Y después se dio cuenta que es mucho más que eso. Es un alimento de mucho más valor nutritivo, de un valor agregado diferenciado, y para un mercado que realmente puede pagar los subproductos. Como leche fluida, muy poco. Hay que decir que Daniel Benítez es coordinador de programas y proyectos de la Asociación Brasileira de Criadores de Caprino. Antes no, con el tema de presentar a Antonio. Vamos a hablar con Antonio Felinto. Antonio, eres productor de caprino, ¿no? No, soy consultor independiente del área. Yo trabajaba en una empresa de suporte a la media, a micro y pequeñas empresas, incluso las micro y pequeñas empresas rurales. Incluso ahí las cooperativas que son productores de leche de caprino. Paraíba es un estado pequeño, en el centro del nordeste brasileño, la punta más oriental de Sudamérica, y tiene una producción lechera que alcanza alrededor de 20, 22 mil litros de leche de cabra por día. Una parte, como dice mi colega Daniel, esta se va a un programa social que es comandado por el gobierno del estado de Paraíba. Y a otra parte se va al mercado en forma de derivados, como sobre todo quesos. Hay algunas experiencias de producción de iogurte y otros derivados, pero son muy pequeñas, porque la propia producción es muy pequeña. Antonio, ¿cuál es vuestro objetivo en esta misión inversa que os ha invitado a la organización de este decimocuarto foro nacional del caprino? Sobre todo absorber la cultura, el proceso de organización de las cadenas productivas, tanto de leche, cuanto de carne. Y a ver cómo ya venimos trabajando, hace cerca de 20 años, en cómo podemos transferir este modo de organización a la producción de Paraíba y del nordeste. En la primera intervención que hemos tenido con Francisco Cacía, presidente de Cabra Andalucía, me ha dicho que también uno de los proyectos en los que se estaba trabajando ahora era enviar embriones congelados en nitrógeno, en nitrógeno con líquido, perdón, para en vez de llevar el animal que sale más caro el transporte, enviar ya los embriones fecundados. Por ejemplo, nuestra asociación, desde 2019, que importa genética murciano-granadina. Nosotros ya llevamos 4.000 dosis de semen, 2.200 en 2019 y 1.800 en 2021. Entonces, ese proceso ya viene. Y junto con el doctor Antonio, nosotros organizamos el primer simposio Brasil-España de Ovinos y Caprinos en 2011, en nuestro estado de Paraíba, en el cual estuvieron presentes 23 líderes del gobierno y del sector privado en ese simposio. O sea, nosotros ya venimos trabajando junto con España desde 2010. Entonces, ya hay una historia. Me da la impresión de que en Brasil el sector caprino es potente, ¿eh? Y yo nunca le voy a decir que el sector que trabajo es un sector débil, eso ténganlo por seguro. Yo, desde luego, con Daniel Benítez, estoy sonriendo mucho con él porque he mudado eso, a cambiar el nombre y a decirlo todo bonito. Es decir, optimista no, lo siguiente, ¿eh? Lógicamente, yo biológicamente optimista. Eso no. Daniel, entonces, bueno, ahora es como dijo el doctor Antonio, muy bien. Está claro que solamente con genética no avanzamos. Precisamos, sí, una organización de la cadena, ¿ah? En el que tengamos también una interacción, no solamente entre las asociaciones, como entre cooperativas, entre industrias, entre el sector de la transformación. Y hay un ejemplo muy rico de ustedes que es el sector comercial y distribución. Porque hemos aprendido durante muchos años a producir, pero no sabemos vender. Eso es lo que me ha dicho usted antes de empezar la entrevista. Que, o sea, el primer labón, que es la producción, y el final, que es la comercialización, que estamos muy desunidos. Hablan idiomas diferentes. No se entienden. ¿Está? ¿Estáis condenados a entender, o no? No hay más tiempo para no entenderlo. En la sobrevivencia, el sector depende por ese diálogo fluido y actuando como, como dijo el doctor Antonio, como se dice, como cadena. Todos somos parte. Y todos tenemos que dar algo para recibir otro algo. Y en la sobrevivencia, el sector, no tenga la menor duda. Al final, esas situaciones a resolver son casi las mismas, ¿eh? Sí, pero nosotros la resolvemos en portugués y usted en español. Madre mía. Este hombre tiene capote, ¿no? Lo siguiente. Bueno, una pregunta, Antonio. ¿Cuántas personas integran esta misión inversa? ¿Y de qué país? Somos tres de Brasil, dos de Venezuela y uno de Colombia. Somos, por tanto, seis. Seis. Bueno, pues Antonio Felinto, Antonio, muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio. Gracias a usted, gracias a los estudios y a todos los españoles que nos escuchan. Muchas gracias. Y también, como no, darle la gracia a Daniel Benítez, que es coordinador de programas y proyectos de la Asociación Brasileira de Criadores de Caprino. Daniel, muchas gracias. Un gusto enorme. Disculpe la descontracción, pero es la forma de llevarla, sí. Un gusto haberlo conocido y siempre a disposición. Muchas gracias. Daniel, tengo la tarjeta, te enviaré la entrevista, el enlace. Daniel, muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a devolver la conexión. No, tenemos otro entrevistado. Sí, vamos a ver. ¿Quién es el que…? Javier Fernández. Javier Fernández. Bueno, ¿de dónde eres, Javier? Mira, soy el secretario ejecutivo de Capri Grand, de la Asociación Nacional de Criadores de Raza Murciano Granadina. Tenemos sede en Fuentes Vaqueros, en Granada. Bueno, pues, Javier, que estaba con la misión inversa. Bueno, los brasileños tienen carrete, no. Lo siguiente. Y bueno, pues, fíjate, me ha estado contando de que ellos no tienen problemas, ellos tienen situaciones a resolver. Pues, es lo mismo, pero con otro nombre más elegante, ¿no? Y fíjate que me ha dicho, Javier, que el primer eslabón de la cadena, o sea, los productores, y el último, que es la comercialización, que porque están muy poco conectados, que hay poca fluidez, ¿no? Digo, pues, prácticamente igual que aquí en España. O aquí en España es más fluido. No, bueno, yo creo que el último eslabón de la cadena no es la producción, sino es el consumidor. Al final, ese es el que marca y diferencia y distingue los productos que quiere comprar y los que no. Entonces, debemos empezar a pensar, cuando vamos a producir algo, en ver el objetivo final, que es el consumidor, qué es lo que necesita, cómo vamos a hacer que nuestro producto se diferencie de los demás, qué precio tiene que adquirir, y si no empezamos a pensar antes de producir un producto en esos factores, pues, vamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que ha faltado un poco esa visión de una cadena de sector, una cadena de valor, donde desde la producción hasta el consumidor tengamos todos una visión global del proceso y no una visión parcial, porque la visión parcial no deja ver más allá de lo que vemos todos los días. Yo creo que es muy importante que el productor se agrupe en cooperativas, que transforme el producto y que transforme productos de calidad, diferenciados, que seamos capaces de adquirir un valor añadido que permita garantizar el precio que queremos de esos productos. Si dejamos en manos de un tercero ese precio, evidentemente no vamos a resolver este problema. Fíjate, me han dejado muerto los datos que me han dado de la situación, en este caso de Brasil, me dice que el caso de la leche, ¿no? En el caso de la leche en Brasil hay dos líneas de consumo. Uno, la de los bancos de alimentos para familias humildes y demás. Y la otra es el mercado de élite, el mercado gourmet. Me ha dicho que, por estadística, ¿no? El 3% de la población tiene posibilidades económicas para consumir productos gourmet. 200 millones de brasileños son 6 millones de brasileños con posibilidad económica para consumir productos gourmet. Llamo mucho la atención que es para la familia humilde, o sea, que es los bancos de alimentos y el mercado gourmet. Sí, yo creo que a los que ya tienen alguna edad recordarán cuando venía esta leche americana en polvo a los colegios. O sea, que hay un poco ese mismo trato que pasaba aquí hace 40 o 50 años, ¿no? Que en definitiva es que ellos tienen allí, no tienen una cadena productiva de todo lo que es el producto y eso les hace a los ganaderos de allí, por ejemplo, que no tengan una recogida de leche sistematizada. No hay nadie que le recoja la leche todos los días o cada dos días. Hay muy pocas empresas que transformen esa leche en producto. Entonces, esto hace que haya que subsidiar de alguna manera a esos ganaderos y la manera que entiende el Gobierno ahora mismo es decir, oye, todo lo que ustedes produzcan ha una doble finalidad. Por un lado, le resuelve el que el ganadero pueda vender su producto y, por otro lado, el Estado ayuda, subsidia a esas familias que no tienen recursos para tener productos de calidad. Y ese es el segmento, digamos, del 80-90% de los casos. Y a la vez, como bien has dicho, hay un porcentaje que en el caso de países como Brasil tan grande es muy elevado de gente con un poder adquisitivo muy alto y hay ya ganaderos, hay empresarios que son capaces de hacer todo el proceso, de tener el caprino, de producir la leche, de transformarla en queso y de comercializarla a través de cadenas de restaurantes gourmet o incluso a través de productos gourmet en tiendas especializadas. Es un porcentaje todavía ínfimo que no ayuda a que la estructura del sector tenga capacidad de transformar y de producir todavía. Estamos, en ese sentido, más atrasados que nosotros, desgraciadamente, a la hora de comercializar sus productos. Javier, entiendo que aquí en España está más avanzada lo que es esa línea de producción, línea de transformación y línea de comercialización. Bueno, yo creo que tenemos bastante bien avanzada la línea de producción. En la línea de producción es verdad que los ganaderos han avanzado muchísimo en aspectos de sanidad, de seguridad alimentaria, de profesionalidad, de instalaciones, de manejo, de alimentación, de genética. Nosotros trabajamos con un modelo de gestión integral donde está la genética de la raza musiana granina, pero trabajamos por mejorar el ambiente para que esa genética se exprese y trabajamos en sanidad, alimentación y manejo. Y creo que ahí se ha hecho un esfuerzo importante y ha mejorado muchísimo la producción. También creo que se han agrupado en cooperativas, creo que está en la cifra en torno un 45% de los ganaderos están agrupados en cooperativas. Creo que tenemos industrias transformadoras ya con una alta capacidad de transformar, de producir productos todo el año de calidad, pero nos queda mucho a la hora de transformar el producto y de incorporar para la añadida. Hay muy poco queso de cabra puro. A las industrias no les ha interesado tener este tipo de líneas de producción, hacer quesos de mezcla, eso va en contra de los productores de caprino porque se diluye su valor añadido y su marca de calidad. Entonces creo que las cooperativas tienen hoy el reto indiscutible de no comercializar cisternas de leche como hacíamos con el aceite de oliva hace 40 años. Tenemos que dar el salto de calidad a que nuestras cooperativas transformen y distribuyan sus productos y ese es el gran reto que yo espero, que las cooperativas asuman y vayan metiendo esto como un objetivo ya muy a corto plazo porque si no la leche va a llegar de Holanda, va a llegar de Francia, se está transformando en Francia y en definitiva flaco favor hacemos a los productores si no transformamos el producto y empezamos a controlar un poco todos los aspectos que son importantes en la cadena alimentaria. Javier, ¿y la vertiente cárnica de la cabaña caprino cómo está? Pues mal, realmente fíjate que tanto por a nivel de consumo, España tiene un consumo ínfimo, por ejemplo en queso de cabra, aparte de la carne, somos los que menos productos de cabra consumimos en Europa, siendo la región de Andalucía una de las regiones más productoras de leche de cabra de Europa. O sea, se da esa dicotomía. ¿Cómo es posible que un país que tiene una región con la tradición ganadera y con la capacidad de producir leche que tengamos no consumimos? Y el cabrito pasa igual. Consumimos muy poco, nos han llenado el mercado de productos de pollo barato, de productos de cerdo blanco barato y estas carnes junto con la de cordero pues nos cuestan mucho trabajo y producirlas en los lineales. Tiene prácticamente muy poco consumo más allá de lo que es la restauración. Entonces tenemos ahí un reto muy importante y ahora mismo es un subproducto, claro. El cabrito, por desgracia, no alcanza valor ni para pagar la leche que se está tomando para llegar a Matadero. Bueno, pues Javier, mala noticia la que nos estás diciendo. Pero bueno, en Almería, ahí tenemos un pequeño alivio porque allí los agricultores de la provincia de Almería, como bien sabe Javier, allí cualquier cosa que pase en la agricultura, no sé por qué, lo paga el choto. Bueno, realmente, mira, Almería es una provincia que además en los últimos años ha crecido muchísimo el censo de Caprino. Ahora mismo nosotros estamos creciendo mucho en la raza murciano-granadina. El ganadero de Almería tiene una particularidad, es que son ganaderos que vienen de la agricultura, diversifican su negocio con la ganadería, pero tienen ya en el ADN esa capacidad, primero, de entrar en cooperativa. Segundo, de estar tecnificados y entender que la tecnificación y los técnicos son necesarios para mejorar la producción. Saben de agricultura de precisión y entonces están trabajando en ganadería de precisión. Y hay un matadero, que es de los pocos que hay en Andalucía, que está en el matadero de los filabres, de la cooperativa, que además está manteniendo el reto de mantener un punto de matadero en la provincia, no solo de la provincia, pero abastece a más provincias, que tenemos la dificultad de que, como no cuidemos ese único punto de matadero, nos vamos a ver con grandes problemas para poder comercializar estos chotos. O sea, que yo lo que espero es que podamos tener toda una campaña, que las administraciones públicas se empujen, digamos, en la misma dirección, para posicionar este cabrito en aquellos lugares públicos, a mi entender, como son colegios, como son residencias de ancianos y hospitales, donde no digo que podamos comer todos los días porque no nos lo podemos permitir, pero se introduzcan en sus pliegos de condiciones este producto para que nos ayude a comercializarlo y a que se introduzca a la sociedad y que nuestros niños empiecen a comer una carne que, si no la comen ahora, dentro de 30 años, este niño no va a comer cabritos nunca. Entonces, el reto está en que necesitamos este apoyo, esta leche americana que venían los americanos aquí, a ver si la nuestra administración aprende y mete este cabrito en los colegios, mete este producto en los colegios, porque esos son los consumidores del futuro. Ese es el reto. Javier, de Cabra Andalucía. ¿Qué cargo tenías, Javier? Soy gerente de Caprigrán, de la Asociación Nacional de Creadores de Raza Murciano Granadina, con sede en Fuente Vaquero, y trabajamos, somos asociación miembro, fundador de Cabra Andalucía, que es una federación que aglutina a cinco asociaciones de criadores. Javier, he llegado un poquito tarde, he llegado cuando ya estaba comenzada la última mesa, y había una señora que, bueno, me ha gustado porque era muy interactivo, o sea, lo que había en el escenario con el público. Y, no sé, pues alguien hablaba de ayudas tal, y esta mujer ha preguntado, si tenemos que subvencionar el sector, ¿qué quiere decir? ¿Que es no sostenible? Es que no sé quién era, la del extremo, según mira el escenario, de derecha. La ha replicado a un productor que ha preguntado eso de las subvenciones. Entiendo que la persona del ministerio es dentro del escenario, ¿no? En el escenario. Yo no sé qué cargo tenía esta mujer, ¿tiene un pantalón rojo o rosa? Sí, pero digo que estaba en el escenario, ¿verdad? Sí, es una persona que venía del Ministerio de Agricultura, del MAPA. Ha puesto un poco tiesa con el productor, ¿eh? Bueno, al final lo importante es que existan estos espacios de debate, que haya opiniones, eso es lo que queremos propiciar con este foro, al final que las distintas voces sean escuchadas desde el sosiego, desde el respeto y la educación siempre, pero son ya 14 ediciones las que llevamos de este Foro Nacional Caprino, es el máximo exponente de congreso en Caprino de España y uno de los más importantes de Europa. Y lo que propiciamos son estos espacios, espacios donde pueda haber administraciones públicas como en esa mesa, que venían de Extremadura, de Andalucía, de Murcia y del ministerio, y ganaderos. Siempre hemos procurado que en cada una de las mesas que van a estar en el programa de actividades que tenéis en el día de hoy y mañana, cada mesa va a tener siempre un protagonista ganadero. Entonces, que existan estos espacios, que se discuten, y es verdad que la Administración tiene que entender el mensaje del ganadero, y el ganadero también es de la Administración dentro del contexto europeo, que nos tenemos que ceñir a él, y que, bueno, pues se replique y se debata. Sobre la sostenibilidad de este sector, pues, tiene muchos frentes, es un poliedro al final con muchos prismas, y nosotros como productores tenemos que mejorar la eficiencia, la sostenibilidad, el bienestar animal, la huella de carbono. Tenemos cada vez más retos y desafíos que afrontar, pero la sociedad, sobre todo, más que la Administración Pública, tiene que entender que si el sector ganadero no existe, vamos a tener graves problemas medioambientales, sociales, estructurales, para mantener nuestros pueblos. Entonces, esa es la estrategia que tenemos que decidir ya, por dónde vamos a caminar. Queremos tener unos ganaderos que estén en nuestros territorios produciendo alimentos de calidad y cuidando el medioambiente, y quedándose en los pueblos y dando vida, porque queremos que estas personas lleguen a las ciudades, las saturan, y no tengamos servicios para darles de comer. Entonces, yo creo que hay un debate más allá del producto, de lo que consumimos, que debemos de empezar a ver, porque sabemos lo que pasa en los países cuando los entornos rurales desaparecen. Las ciudades se masifican y son insostenibles, y tendremos que comer productos de pollo, de cerdo, que vengan de otros sitios. O sea, que yo creo que ahí tenemos mucho que hacer todos. Bueno, Javier, de la Asociación Capri Gran, Javier, muchas gracias por atender el micrófono de AgroRadio. Esto es radio en directo, asaltando a la gente. Pero, en fin, mira, al final, ¿de qué se trata? De trasladar información de cómo está el sector al ciudadano. Muchas gracias por estar aquí, por atendernos, por prestarnos esta cobertura magnífica, en directo, como bien dice, que siempre es un riesgo. Y agradecemos a AgroRadio todo el apoyo que nos está dando para la celebración de este evento. Muchas gracias, Javier. Bueno, a la audiencia de AgroRadio, emplazarles a que sigan en nuestra compañía, con compañía musical, como no, y también, en este caso, información de la cabaña caprina a nivel nacional. En breve, con más información, hay más invitados que están dándose cita aquí en la ciudad de Jerez. Bueno, nada, en breve, más información. Hasta ahora.